Que mi nombre no se borre de la historia. ¡Fuego! Hay mujeres que viven para siempre. ¡Vive! Mujeres que aman y ríen. A sus órdenes, mi capitán. ¿Pero tú no estabas en contra de las armas? La pistola no mata. Mujeres que sufren y luchan. ¡Arriba España! La madre que los parió. ¿No se te ocurra meterte en líos? Padre. Aquí no estás segura. Está buscando almas en las alcantarillas. ¡Fuego! Desde el alzamiento votaba a los partidos católicos. ¿No milita su marido en el Partido Comunista? Carmen, ¿qué pasa? Sería un desastre que me detuvieran. ¡Desnúdate! No van a poder con nosotras. Cuando todo esto haya pasado, alguien tendrá que recordarlo. ¡Estoy sedientos de sangre! ¡Hijos de puta! ¡Metra! ¡Metra! ¡Matarse a mí! ¡Metra! 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 ¡Metra, Mette! Hay mujeres que nunca se olvidan. Las trece rosas, una película de las que hacen historia.